En este reto especial de eliminación, todas las celebridades salieron de la cocina y uno a uno regresarán para presentar sus platillos de gala a los chefs. Quienes degustarán en la mesa, Yagui, Ferca y Litsi, tendrán el privilegio de presenciar la degustación. Lo que vean y escuchen, les permitirá conocer más las fortalezas y debilidades de sus rivales, ahora que sabremos cuál es el top 10 de esta competencia. Eso es muy importante. Ver cuáles son los comentarios de los chefs hacia ellos como cocineros. Y recuerden que yo les he dicho que la información es poder. El primero en pasar será Ernesto. Siempre digo que me choca ser el primero y esta vez me toca ser el primero. Es donde más presión sientes, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Ernesto, ¿en nombre del plata? Es filete de res a la mantequilla. ¿Por qué es? ¿Pensaste en hacer esta receta? Eh, tenía pensado hacer un filete miñón, pero por azar desde el destino no agarré el tocino. ¿Se te olvidó? Ajá. Entonces quise solucionar mi problema y lo hice a la mantequilla. El término de tu filete está perfecto. Me dice la chef Sagi que término perfecto. Bien. Muy bien. La cocción de tu carne tiene mucho sabor a mantequilla, lo cual se agradece. Lo que me llama la atención en tu plato es el crujiente. ¿Por qué en un plato así? ¿Realmente fue como para darle altura al plato? Nada más, ojo en las proporciones, porque está muy grande. Por el resto me parece un plato sencillo y bien ejecutado. No hay más que decir, el plato está bien hecho, punto. Ay, qué bien. Quizá un poquito pasada de sal aquí afuera, ¿sí? ¡Oh! El toque que tenía mi filete es la mantequilla con ajo, romero, laurel, un poquito de sal y pimienta, un chilito serrano. Yo creo que eso fue el arte. Yo no estoy contento con el resultado. No puede ser que no hayas hecho una salsa. Cuando le coces a una persona en específico está bien, pero si esa sal la pones para satisfacer al chef Herrera, a mí no es para 10. Yo no te subiría. Bueno, tuvo buenas opiniones, ¿no? Sí, estuve. Estuve. Lo que más me juzga el chef Poncho es que no hice una salsa. Y tiene razón, al final un filete o carne de res necesita salsa. ¿De qué sabor es tu helado? Mi helado es de mango con piña. Y le puse un poquito de almendra arriba para tener un crujiente. Al final, para limpiar el paladar, presenté un postre de mango con piña y un toquecito de almendra para que agarra sabor. A mí me gusta porque no está... Tan dulce. Muy dulce. Está bien para limpiar el paladar. Gracias, chef. Terrible. Como tu otro plato. La textura de la piña está descuidada. Ay, tan caro, honesto, no puedo. Afortunadamente, a ellos les gustó. No siento que va a llorar. Nada. Gracias, mis chefs. ¡Pum! Venga, papá. ¡Bien! Fue bien, le fue bien, le fue bien. Sí, sí le fue bien. Y están los nervios a punte. Hay gente que sí cocina muy bien. Y no les de ser mal, pero ojalá se les haya salado. La siguiente en pasar es Rosan. Estoy entrando a la degustación, pero esta vez es diferente. Y ver a los tres chefs tan elegantes, tan guapos ahí sentados, y tú con tu platito de... A ver si esto les va a gustar. La panza me daba vueltas. ¿Cómo se llama tu platillo? Picata de pato. Rosana, ¿por qué crees que mereces estar en el top 10? Ahí voy, qué horror. Va a llorar. Va a llorar. Porque no me acordaba de cuánto amaba la cocina. Cuando uno se divorcia, deja muchas cosas y creemos que no las vamos a volver a retomar nunca. Y Masterchef me hizo retomar la cocina. Y esto es por el amor a la cocina, no por el divorcio que quede. Estoy llorando por entender que estoy reconectando con algo que amaba y lo había dejado. Como deja uno cosas cuando alguno sale también. La salsa está muy ácida. Entonces el pato típicamente lo servimos con cosas dulces. Me hace un poquito de ruido el mezclar el pato con la acidez. No es que esté mal, es un gusto personal. Gracias. Gracias. Imagínate lo que siento cuando Herrera me dice, me hace un poco de ruido mezclar el pato con la acidez y entonces en mi cabeza es, claro, porque esto va con pollo. A mí me gusta con la acidez porque es tan grasoso el pato que a mí en lo personal quizás me hubiera gustado más naranja, pero funcionó. Sigue cocinando. Gracias. Muchas gracias. Y ese sigue cocinando fue como una explosión en el corazón porque sé todas las palabras que venían en esa frase. Si amabas hacer esto, no dejes de hacerlo por nadie, ni por nada. Muy bien la cocción del pato. Me parece que lo cociste en su punto. Y te aplaudo la pasta también. Guau, qué melodías usted, chef. Que la chef Sagi me diga qué bien hecha está la pasta y qué rica. Es como, ¿tú que eres experta en esto? No, bueno, volaba, volaba, volaba. ¿Me quieres hablar del helado? El helado es de durazno con frutos rojos. Le puse un poco de crema y un poco de leche condensada porque a mí me gusta un poco más dulce. Bueno, pues a mí me gustó y lo que me gustó es justamente eso, que no está demasiado superado, que para mí tiene la acidez y el dulzor perfectos. Muchas gracias. Gracias y buen provecho. ¡Bravo! ¡Es horror! ¡Qué bonita! Me fue muy bien porque este reto me hizo descubrir en mí cosas fuertes y muy sanadoras. Señores chefs, Laura. ¡Terremoto! ¡Llegó la loca! Ahí entra hasta bailando y cuando hay que ir al mercado no da ni un paso. Este fue mi primer bandil negro. Y yo estaba horrorizada. Desastre. Llorando, que no sé qué pedido. Van a pensar que soy bipolar. Laura, ¿el nombre de tu platillo? Langosta Victoria. Siempre decía, la langosta es un plato demasiado fino y no le puedes poner más que mantequilla y limoncito, pero nada más. Deliciosa tu langosta, que digan mis compañeros más. ¡Ay, gracias! ¿Por qué le tuvo tanto miedo al mandil negro? O sea, sabiendo cocinar tan fregón. Bien la cocción de la langosta, te felicito. Está en su punto. Me encanta la presentación, te felicito. Muy sabroso y también el puré. Me parece sencillo y muy agradable al paladar. Me sentí feliz. Me sentí yo nuevamente. Estaba cantando y ahora me voy llorando. Boté todas las inseguridades que tenía. Muy buena. Felicidades. No hay nada más que decir. Sí, oígame, las tengo comidas. Mire. ¡Ay, no lo puedo creer! No hubo una sola crítica. ¿Y el helado de qué es? Se ve rojo. Asumo que son frutos rojos, pero a lo mejor pusiste algunos. Es que yo le puse un poquito, no solo de leche, sino de leche condensada. Yo hago el gelato italiano de la mía mamá. De la mía mamá. Y... ¡Cena de gala! Perdón. Muy sabroso. Gracias. Va a salir corriendo. Eso, ve cómo hay energía. Eso, señora, muy bien. Así que debería ir al mercado. Y todos me dijeron, cena de gala 100%. Es el turno de Raúl. A este güey sí lo van a hacer. Vamos a ver. Lo van a destruir. Siento que se oye hasta el eco, ¿no? Cuando caminas. ¿Nombra del plato, Raúl? Langosta, Puerto Nuevo. ¿Por qué Puerto Nuevo? ¿En qué te inspiraste? La probé así, en una boda a la que fui en Puerto Nuevo, muy cerca de Mexicali, en mi tierra. ¿Cama de qué tiene? ¿Qué es esto? Es... Ah, papa, ya vi. Ajá, es una papa. A ver, él le ha tenido buenos platos. Tocino, queso, papa y chiles. Raúl es otra persona que supuestamente sabe bien lo que hace, pero es que le mete muchos ingredientes, le echa mucha imaginación. Y aquí no es meterle imaginación, es entregar algo elegante, es una noche de gala. Técnicamente, tu langosta está sobrecocida. Si tú lo que querías era ser como protagonista en un plato de la langosta, se perdió completamente. Perdón, pero eso ya lo habían dicho muchas ocasiones. La proteína que vas a cocinar tiene que predominar y protagonizar. Para mí el pecado más grande es la sobrecocción, o sea, creo que lo puedes ver, o sea, tiene excesiva resistencia. El sabor no pareció malo, pero creo que sí está... tiene cosas excesivas que no deben de estar ahí. Pues sí, puede estar sobrecocida. Fue un reto que decidí, me tocó tomar y pues, ¿qué le hacemos? Hice lo máximo que pude. ¿De qué es el sorbete? Lleva fresa, piña, arándanos y un toque de miel de agave. Muy refrescante. Gracias. No, pues ya valió Winnie. A menos de que a alguien le salga peor que a mí, pues vamos a ver qué pasa. Pensé que le iba a ir peor, ¿eh? Sí. Es el turno de Harold. Estoy solo con los chefs, con Claudia, pero me gusta que no haya gente en el balcón. Esos gritan mucho y le perdemos seriedad a esto. Haroldo, ¿cómo se llama este plato? Este plato se llama anochecer. ¿Por qué, Haroldo? Porque creo que el anochecer tiene presente el color morado y creo que el morado es el color estrella de mi plato. ¿Qué te motivó a usar pato? Me motivó a usar pato que siento que es una proteína elegante y hoy es una noche elegante. Estoy nervioso de lo que va a pasar, ya no me quedan uñas. Ah, sí, pues, vaya. ¿Creen que esté crudo o que no tanto? No, bien. Ojalá. ¿Ya has cocinado pato? Nunca había cocinado pato, lo he probado una vez. Ay, no, que no esté crudo, please. Está muy bien cocinado. ¡Bum! Muy bien cocinado. Por fin cambió la suerte para mí. Esta rueda de la fortuna está arriba y los tengo felices. Haroldo, quiero aplaudir tu intención correcta en cuanto al emplatado. Ya se ve que tenemos otro nivel de emplatado distinto a las aguminaciones que nos había estado sirviendo. Sí, el hecho de que la carne haya quedado en el punto correcto a mí me sorprendió muchísimo. Escucho mis comentarios, van bien, pero me dejen duda porque hay mandiles negros muy reñidos. El helado estuvo maravilloso, no te voy a decir más. Sí. Maravilloso, de gala. Gracias. Bien, Haroldo, me encanta. Eh, provecho con lo que sigue. Gracias. El pato es mi animal espiritual. Lo cociné bien y me tiene muy feliz. Es probable que suba al balcón. Es el turno de Paco de Miguel. Venga, señora. Venga. Señora, ese. El día de hoy siento que me ha ido muy bien. Con las decisiones que tomé en la cocina me he sabido concentrar y creo que eso se va a notar en mi platillo. ¿Cómo se llama tu platillo? Para que se acuerden de esta gala. Qué bonito. Mira, qué bien. Ey, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso. Precioso. Precioso. Está perfectamente marcado todas las... Me voy a ir muy pocho. Las layers. Las layers. Las capas. Las capas. Esta torre de betabel la ha hecho mi mamá, la he visto en ciertos restaurantes y siempre creo que es una muy buena combinación el betabel con el queso de cabra. A mí me encanta la mezcla del queso de cabra, de la nuez, del balsámico, de la carne. Es un plato sencillo y al mismo tiempo muy elegante. Sí, sí se ve elegante. Es que el chavo es viajado, véanle, se sabe vestir. Ese chavo se la sabe. Ese chavo se la sabe, es de las lomas. ¿Estás llorando? Casi. Pues llora, porque nosotros nos emocionamos igual que tú. No, no es para llorar. La carne está muy bien, sí. Y el timbal está muy bonito, pero muy desequilibrado. Y yo le hubiera puesto muy poquito queso de cabra o hubiera hecho una salsa de queso de cabra más rebajada, ¿sí? Para realzar los dulzores y las notas térreas del betabel. Y la nieve me gustó muchísimo. ¿Muchísimo? ¿De qué es? De blueberries. No lo puedo creer. O sea, simplemente todo lo he hecho, sí, o sea, improvisando. Y pues resulta que hay varia técnica ahí. Fíjate, el conjunto. El timbal tiene onda de la Nouvelle Cuisine francesa, mano. De ese tamaño te lo digo. Así es. Gracias, chef. Aprovecho y acuérdense que comieron betabel. Gracias. Gracias. Te amo, Paco de Miguel. Yo la verdad cuando entré a Masterchef dije, no, me van a sacar luego, luego, porque es parte de eso de que luego no crees en ti, pero pues ahorita agárrense, porque les voy a ganar a todos. Es el turno de Natalia. Están los tres sentados de gala, súper guapos, con sus caras de... y no sé ni cómo reaccionar. Llevo mi plato, mi helado también, mi postre. Quedo atrás, como buenas noches, provecho. ¿Nombre de tu plato, Natalia? Black Thai Lobster. ¿Por qué langosta? Fíjate que salí corriendo al mercado y me gusta agarrar cosas que no he dicho antes. Natalia, eres también de los hielitos, no te me puedes ir. Ahorita tenemos que entrar todos los hielos posibles al top ten. Para todo el tiempo que tuviste, me parece muy pobre tu guarnición. Ver tres zanahorias ahí que me digas que están sazonadas y yo probarlas y que les falte además sazón, me parece no tan atinado. La carne, no sé ustedes, se queda en el límite. Está un poquito sobrecocida. Está un poco sobrecocida. Es un plato que me habla poco. Toda la razón. Mi guarnición estaba muy pobre, pero no quería poner algo que no iba a combinar. Pones una zanahoria amarilla, amaranjada, con otra pieza que también tiene el mismo color. Entonces, ahí hay un tema de monocromía, ¿no? De tratar de integrar las cosas de una manera equivocada. La langosta no luce en sabor. Es que está cañón porque es color. Sí, hay que pensar en todo. Pero tú tienes que pensar en todo desde que vas al mercado. Está cañón. Bueno, a mí la técnica de cocción a mí me pareció muy buena. A mí lo que me pregunto, teniendo tanto, siento que faltó. Poncho me dijo que la técnica que usé a hacerlo era muy buena, era buena técnica. Pero por eso creo que es el chiste, agarrar la onda y entender la proteína que estás trabajando de mi primera vez. Entonces, desde ahí ya tengo que aprender forzosamente. Y el postre, me imagino son frutos rojos, pero más fresa o... Fresas con coco. A mí me gusta el helado. Sí se sienten los tropezos del coco. Me gusta la textura de las palomitas. Gran postre. Sí. Terminando la degustación, creo que hay un hilo de esperanza para mí. Por el helado. Y, por último, el rey grupero. Y pues ya llegó la degustación. Iba a los tres chefs solitos. Me siento bien nervioso, como que... Ah, no sé, como que no ha sido un día tan bueno, pero pues... A ver, ojalá que me den una buena noticia. ¿Cómo se llama el platillo? Se llama la carnita del rey grupero. ¿Neta? Sí, sé que no es muy elegante, pero es que tengo que darme promoción, man. Para toda esa gente que no me conoce, es que me ven en sus teles, ¿no? Rey grupero y es que me goglen. Es marketing, ¿no? Es pasta lo verde, ¿eh? Es pasta. Háblame de la pasta. Bueno, nunca había hecho pasta. Hice la pasta al pesto. Tampoco había... Ahora sí que tampoco había hecho el pesto. Lo practiqué muy poquito. Y la carne, pues traté de consentirla. Tampoco había preparado carne. Prácticamente no había preparado nada en su vida, ¿no? Cuando era morro, pues nada más eran los vistecitos, esos delgadititos, ¿no? Ya cuando empecé a andar con mujeres bellas de abolengo y de sangre azul, pues ya empecé a comer carnita. Buenos cortes, cortes magros. Todo está espectacular. ¡Ay! Perdón, pero la mezcla de la pasta. Con esa carne, neta, y el tomatito, dándoles acidez, a mí me destruyó así en el buen sentido la palabra. ¿Qué? Muy, muy bueno. Yo estoy feliz porque la verdad nunca me había tocado que me felicitaran de esa manera. Si te vuelvo a oír que dices que ando chato y que nomás ando flotando y eso, hoy te mereces que te trate como cocinero, no como chef, como cocinero. Respeta el oficio y déjate de darte golpes por atrás y decir que no eres cuando sí eres. Gracias. Buena cocción de carne, muy buena sazón. Me parece su punto, el protagonista de tu plato. La pasta, arriesgadísimo, que no hayas hecho jamás pasta, te salió perfecta. Gracias, Aji. La verdad es que me dio mucho sentimiento y me empezaron a sudar los ojos. No sé, a veces la gente no se da cuenta de que somos seres humanos, que nos duelen las cosas. Este plato lo hiciste pensando en una amiga tuya, ¿verdad? Me avisaron entre momentos que había fallecido y en ese momento me siento destrozado, pero sé que debe de estar en un lugar increíble porque siempre nos demostró que fue una mujer valiente. Pues te acompañó. Le hiciste honor a su nombre con este platillo. Así es. Muchas gracias. Sí me solté, sí me da mucha tristeza que gente tan bonita se vaya, ¿no? ¿De qué es tu helado? Es un helado de frutos rojos. Reequilibrado. Fresco. Chocolate divino. Muy emocionado porque la verdad es que entré cotorreando como diciendo, pues vamos a cocinar y a ver qué pasa. Y la verdad es que le agarré una pasión tremenda y un respeto a lo que ustedes hacen. Y ha sido mágico, ¿no? El conocer diferentes tipos de sabores. Hoy me siento muy contento. Se notó. ¡No, Chero, güey! ¡Ay, no! ¡Esa cara aquí! Bien trabajado. Pues al final todos terminamos llorando. Fue un momento muy especial, muy bonito. Todos los chefs me abrazaron. Por tu plato, porque está espectacular. Muchas gracias. Che, de eso se trata cocinar, man. Porque, pues, a veces cuando uno llora, pues sí quiere uno que le den un abrazo. Somos seres humanos y nos duelen las cosas y los abrazos, pues, nos levantan y nos reestructuran. Rey Grupero, estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Otra estación, por favor. Gracias, Clau. ¡Ay, no! ¡No puedo con él! ¡Ay, no! Rey, estoy tan feliz por él. Creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Se lo está tomando muy en serio. Y nada me hace más feliz que a él le vaya increíble. Cocineros, como saben, los jueces ya tienen un veredicto. Y conoceremos al top 10 de MasterChef Celebrity 2024. Los chefs están buscando ya el top 10. O sea que en breve se va alguien y la verdad no sé ni quién sea. Me da pánico porque no me puedo ir hoy. No puedo. Tengo que entrar al top 10. Tengo que entrar al top 10. El primero en subir al balcón. Por técnica, sabor y, sobre todo, por toda esa emoción que nos transmitió. El Rey Grupero. El mundo está loco, pero felicidades, Rey Carboncito. Gracias. Soy el primero en subir al balcón. Yo creo que mi rival en este top 10 voy a ser yo mismo. La siguiente persona en subir al balcón mostró un muy buen desempeño, sobre todo de los puntos de cocción. Esa persona es... Rosana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Rosana! ¡Gracias! ¡Vamos, Rosana! ¡Bravo! Mamá, llegué al top 10, sí llegué, estoy aquí, man. El siguiente plato que despertó, se puso serio, se puso a chambear. Paco. ¡Aquí, Rosana! ¡Aquí, Rosana! ¡Aquí, Rosana! ¡Aquí, Rosana! Como que siento frío, como que siento frío. Gracias. ¡Panquirro! No lo puedo creer, no puedo creer que voy al balcón y que ya formo parte del top 10. Hay un plato que por sazón, simplicidad, también nos cautivo a nosotros los jueces. Yo quisiera que se fuera Laura, la respeto mucho y todo, pero cualquier crítica se enoja, definitivamente es un problema trabajar con ella en cualquier lugar. Sí, Laura, estoy hablando de ti. ¡Al balcón! ¡Pocus, Pocus, Acapulco! ¡Muy bien! ¡Felicito! ¡Está bien Lurias, güey! ¡Pero! ¡Vamos! Muchos no creían en mi cocina. Muchos se burlaban de la tía loca. Y está en el... ¡Ah! ¡Tú! La siguiente persona presentó un plato con una buena composición y por eso esa persona merece ser parte del top 10 de Masterchef. Esa persona es... ¡Jaroldo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jaroldo! ¡Biengan un ojo! Soy de los 10 mejores de Masterchef Celebrity. Odienme más. ¡Jaroldo! Nuestro niño. Yo solo contra nueve. Ahí seguiré hasta que esta liga se rompa. El siguiente cocinero a partir de ahora lo voy a traer con flecha porque sé que puede dar mucho, pero mucho más. Si me toca un espacio de estar en el top 10, pues yo me voy a sentir muy agradecido y seguro mi familia va a estar muy feliz. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ahora sí me hicieron sufrir, Chefs, pero por eso no celebro tanto porque sí hay muchas cosas que tengo que aprenderles, Chefs. ¡Eso! ¡Eso, señora! Me da mucho gusto, se lo merece porque ha sido muy constante y los demás, pues, que se ataquen, que soporten. No quiero que se vayan. Creo que voy a salir hoy porque tuve una pesadilla y mis pesadillas me avisan cosas. Ustedes tomaron proteínas que no supieron lucir. Raúl, ¿tu langosta estaba sobrecocida? Sí. La guarnición también tenía errores de textura. Natalia, ¿tu proteína también estaba sobrecocida? Pero usaste la técnica adecuada. Sin embargo, tu plato era muy pobre. Están, Natalia y Raúl, esto va a estar complicadísimo. La persona que abandona la cocina de MasterChef Celebrity esta noche es... Eres tú, Raúl. Vamos, Recio. Venga, mi Raúl. Venga, papá. Obviamente me siento muy feliz, pero... Hiciste sudor. Me quiero ocultar porque obviamente es un momento triste para la otra persona. Estoy muy agradecido con Dios porque llegué hasta aquí. Porque aprendí mucho a disfrutar de los sabores y a ponerle atención a los sabores gracias a ustedes, gracias a los consejos. Aquí me los llevo y es hora de regresar a los míos y a mi casa con los míos. Clau, gracias. Me duele mucho porque lo conozco desde hace muchos años, porque somos amigos, porque le tengo mucho amor y mucho cariño. Chef, éxito. ¿Pero saben qué? Hay algo que me da paz y que sé que su mujer y su nueva bebé lo necesitan en casa. Raúl, me toca pedirte que te quites el mandil. No le puedo dejar al otro para llevarme este... Y abandones la cocina de MasterChef Celebrity 2024. Gracias. Me siento bendecido de haber sido elegido para estar en este proceso. ¡Raúl Sandoval! ¡Y arriba, mexical y pariente! Todo le pone un ingrediente a tu vida, ¿no? Tiene mucho sabor, tiene profundidad. Gran plato, Raúl. Muchas felicidades. Y siento que hice amistades fuertes aquí. Tal vez no llegué a la final. ¡Y arriba, mexical y pariente! Pero gané. Gané mucho. Gané mucho. Gané mucho. A todos ustedes quiero felicitarlos. Son el Top 10 de MasterChef Celebrity 2024. Esto que ven aquí es el Top 10. y 5 somos Yelitos. Quiero que abran bien los ojos y fijen claro el objetivo. Solo uno será el nuevo MasterChef Celebrity 2024. ¡Venga! Por favor, vayan a prepararse. La competencia sigue. Buenas noches. Buenas noches, Clau. Gracias, Clau. Gracias, chefs. Pues nos quedamos los Yelitos completos y sobre todo creo que cocinamos bien. Yo creo que eso es lo que nos mantiene todavía aquí. Bien. Los Yelitos siguen aquí. Al parecer ya no es MasterChef Celebrity sino MasterChef Yelitos. Párenle con estos. Estas flamas están vaticinando lo que les van a pasar a los cielos. MasterChef ¡Gracias!